Uso de armamento de grueso calibre, detonación de explosivos dentro de vehículos, emboscadas, incendio de iglesias y ataques a la policía son algunas de las ya conocidas tácticas para la ocupación territorial, intimidación y presión política ejecutadas por grupos violentistas mapuches. Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, avivó este avispero al señalar la presencia de un ciudadano colombiano vinculado al narcotráfico llamado El Paisa, cuya intención sería el control territorial de la Araucanía. Y es que para nadie es un secreto la participación e influencia de extranjeros en estos hechos de violencia rural. ¿Quién es El Paisa y cuál es su relación con el dirigente de la Coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul? ¿Cuáles son los nexos entre las agrupaciones violentistas mapuche, las FARC y el régimen chavista? El narcotráfico es cada vez más la manera que encuentran para armarse los radicales. Yaitul le abrió la puerta al narcotráfico como una forma de financiamiento. Pero nadie hace nada gratis. Aquí no hay idealismos, sino un beneficio económico detrás. La logística, las capacitaciones y mantener motivado a los violentos tiene un costo y la venta de droga es una forma rápida de obtener ese dinero. Así explican los conocedores del tema que prefieren resguardar su identidad por seguridad. En consecuencia, estos carteles tendrían interés en que el llamado conflicto mapuche persista. Por su parte, desde la novena región, señalan que siempre que se deja ver, Héctor Yaitul está acompañado del paisa. El ciudadano colombiano sería el que mueve todo, pasa las lucas y trae las armas. Y quien además ejerce como guardaespaldas. Sería, en otras palabras, la mano derecha del dirigente de la CAM. Hoy hay guerrilla uniformada, con botas y equipos negros, que se desplaza por Arauco, difundiendo terrorismo y miedo. Esto no se resuelve como lo plantea la coordinadora Arauco Mayeco, que está jugando con fuego al vincularse cada vez más con el delito común. Esas son las palabras de Juan Sutil en entrevista con el Mercurio. Dirigentes mapuche no descartan los dichos y más bien solicitan a las autoridades celeridad en las investigaciones. A esto se suma el cruce en Caracas, que tuvo Yaitul con Hernán Darío Velázquez Saldarriaga, apodado el paisa Montero, quien pertenece al grupo disidente de la FARC y estaría de escondido en suelo venezolano. Iván Simunovic es criminalista, consultor y detective, y por muchos años se le consideró como uno de los policías mejor entrenados de Venezuela. Fue designado por el presidente encargado Juan Guaidó como Comisionado Especial de Seguridad e Inteligencia de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos. Hace un año, Simunovic dijo que recientemente tuvo lugar una reunión en Fuerte Tiuna, en Caracas, con resguardo de la Casa Militar, donde se plantearon diferentes puntos y planes a seguir por la izquierda socialista en Latinoamérica. Con el apoyo de grupos terroristas, la izquierda socialista trabaja en un agresivo plan de destrucción masiva de la democracia en Latinoamérica. En el cargo que ahora ostenta, Simunovic tiene comunicación directa con agencias de seguridad estadounidenses como la CIA y la DEA, y lo que parece ser más importante aún, conserva contacto directo con funcionarios activos de las fuerzas del orden venezolano. Simunovic también alertó en entrevista con el Líbero sobre la presencia en dicha reunión del paisa Montero y Héctor Yaitú, quien inclusive iba a dar un foro sobre guerra política en el continente e iba a trabajar mucho en lo que ya venía haciendo, que es el tema de los movimientos indígenas. Ellos iban a potenciar un programa que tienen en Chile, que se llama 1% que se aplica en comunidades yendo a cada casa con un discurso de adoctrinamiento. Del viaje queda como recuerdo un tuit del canciller del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, en el que aparecen yendo a la tumba de Hugo Chávez. ¡Gracias!